ahorita vamos a trabajar en la clase de formación ciudadana en esta clase el día de hoy vamos a ver lo que son mis emociones pero antes de dar inicio a la clase vamos a realizar esta actividad quiero que todos lo hagan conmigo si tú tienes muchas ganas de silva y si tú tienes la razón y no hay oposición no te quedes con las ganas de silva y si tú tienes muchas ganas de reír si tú tienes muchas ganas de reír y si tú tienes la razón y no hay oposición no te quedes con las ganas de reír si tú tienes la razón y no hay oposición no te quedes con las ganas de reír y si tú tienes muchas ganas de gritar si tú tienes muchas ganas de reír y si tú tienes la razón y no hay oposición no te quedes con las ganas de reír y si tú tienes la razón y no hay oposición no te quedes con las ganas de reír y si tú tienes la razón y no hay oposición no te quedes con las ganas de reír y si tú tienes la razón y no hay oposición no te quedes con las ganas de reír y si tú tienes la razón y no hay oposición no te quedes con las ganas de reír y si tú tienes la razón y no hay oposición no te quedes con las ganas de reír y si tú tienes la razón y no hay oposición no te quedes con las ganas de reír y si tú tienes la razón y no hay oposición no te quedes con las ganas de reír y si tú tienes la razón y no hay oposición no te quedes con las ganas de reír y si tú tienes la razón y lo que son nuestras emociones, acá les traje yo unos emojis, verdad, para que ustedes se vayan dando cuenta, cada una de las emociones que nosotros, pues tenemos regularmente, verdad, dependiendo de nuestro estado emocional, en este caso yo acá, tengo una cara de enojado, dice que yo me siento enojado, cuando mi equipo favorito pierde, también tenemos otro de me enamoras, o me encanta, verdad, dice que yo me siento así por la cultura guatemalteca, verdad, también tengo este otro emoji, que dice que yo me siento triste cuando no te veo, verdad, así me siento yo el día de hoy, muy bien, pero también dice que tenemos este emoji de feliz, porque me siento feliz cuando escucho mi música favorita, muy bien chicos, también tenemos el emoji de, ¿cómo se llama este? vamos a ver, me siento aburrido, verdad, desesperado, cuando no duermo bien, eso nos pasa mucho cuando nos levantan temprano, verdad, y también tenemos este de nervioso, cuando tengo que hablar en público, así como lo estoy haciendo ahorita, me siento demasiado nervioso, porque estoy hablando con ustedes en público, verdad, muy bien chicos, ahorita vamos a trabajar, lo que es la página 60 y 61, que va anotada en nuestra hoja de trabajo número 5, siempre del libro de convivencias, vamos a trabajar las emociones, dice la página 61, que es importante expresar nuestras emociones en el momento indicado, verdad, así como decía la canción que acabamos de cantar, que si tengo ganas de reír, pues voy a reír, si tengo ganas de llorar, tengo que llorar, si tengo ganas de gritar, voy a gritar, yo tengo que expresar lo que realmente siento con mis emociones, en la página 61, nos trae un recuadro que tenemos que completar, tenemos situaciones, tenemos también cómo se sentiría y qué podría hacer, verdad, dice que una persona come y al terminar tira la basura en la calle, cómo me sentiría yo, pues yo la verdad me sentiría triste, me sentiría decepcionado, pero cómo lo puedo solucionar, puedo llegar, alcanzar a la persona y decirle, joven, disculpe, puede recoger la basura y depositarla en su lugar, esa es una obra también de caridad de mi parte, porque yo no quiero ver a mi país muy contaminado, verdad, la siguiente dice la mayoría de las familias de una comunidad desperdician el agua lavando los carros, eso pasa regularmente en cada una de las colonias o de las residenciales que la mayoría de personas desperdician el agua, cómo lo voy a realizar yo, pues me voy a acercar a mi vecino, a mi vecina y le voy a decir que en vez de tener el chorro encendido, en vez de tener la manguera encendida, que mejor agarre una cubeta, una palangada y le eche el agua suficiente al carro, verdad, para no desperdiciar el agua de una manera inadecuada. Página 62 de nuestro libro de convivencia siempre dice ponte en acción, eso nos aparece en la parte de acá de nuestro libro y dice lo siguiente, responde tomando en cuenta lo que leíste y trabajaste en tu cuaderno, cuáles emociones mostró María, cuáles emociones mostró Mía y escribe dos consejos para cada una de ellas dependiendo la situación de lo que sucedió en la lectura. También en la página 63 dice observa lo que hace cada niño, qué responsabilidad parece que está cumpliendo y quiénes lo están haciendo de una manera adecuada. Hay un niño que está acá y le está ordenando su closet, luego tenemos una niña tirando la basura de una manera inadecuada en el bote, tenemos otros niños que están preparando alimentos, pero están peleando entre ellos mismos porque los dos quieren tomar un mismo alimento. Y también tenemos acá un grupo de indígenas que están repartiendo alimentos, pero no están haciendo fila. Entonces acá nosotros vamos a observar cada una de ellas, a ver si están realizando la actividad como corresponde. ¿Verdad? Eso sería el tema del día de hoy en Formación Ciudadana.